La Unidad Educativa Fiscomisional Santiago Fernández García de la Ciudad de Cariamanga brinda una educación en valores, bajo el lema Fe, Ciencia y Cultura, Educamos con Amor, Servicio, Justicia y Libertad. Oferta Educativa 2020-2021 Educación Inicial, Subniveles 1 y 2 Educación General Básica, Subniveles, Preparatoria, Elemental, Media y Superior Bachillerato General Unificado, Bachillerato en Ciencias y Técnico. Además, nuestra institución cuenta con talleres y grupos de danza, teatro y música. Para matrículas, comunícate con nosotros a los siguientes teléfonos. Sé parte de la Unidad Educativa Fiscomisional Santiago Fernández García. ¡Matrículate ya!